Fede, ¿qué nos traes en el día de hoy? Bueno, el tema... Pará, antes, lo vas a presentar vos, porque quiero que lo presentes obviamente. Es un tema raro, polémico, una cosa que me encanta, ¿eh? Porque todos los temas de Fede suena así, ahora me gustan. Sí, bueno, es para la polémica, para la discusión, a ver que cada uno tome postura. Me encanta el debate. Yo traigo la información, nada más. En el año 2007, se sancionó, el gobierno de la ciudad sancionó, mediante una ley de la legislatura, la ejecución de una plaza. Sí. Una plaza que queda atrás del Mercado de las Pulgas, de la calle Dorrego. Lo ubicamos, Dorrego, ¿sí? Cerca de Canal 9. Cerca de Iseto Vega. Exactamente, ahí está la manzana, la estamos viendo. Entre Canal 9, que está a nuestra derecha, y el Mercado de las Pulgas, que está a nuestra izquierda, esa manzanita preciosa, limpia, y que fue estacionamiento de muchos años de Canal 9, y después fue el lugar donde se alojaron los puesteros, mientras se remodelaba. Pero, perdón, puestacionamiento de Canal 9, o sea, gratuitamente. Porque no pertenece al Canal 9. No, nadie sabía qué acuerdo tenía Romay por el cual dejaba los camiones ahí. Pero por eso no pertenece, se perdió o no pertenece al Canal. No, 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 es una manzana de la ciudad. Es justo enfrente, claro. Exactamente. Y después estuvieron los puesteros del Mercado de las Pulgas hasta que remodelaron el Mercado de las Pulgas. Claro, mientras tanto estaban ahí. Bueno, una vez que se volvieron al Mercado de las Pulgas remodelados, quedó eso ahí vacío, y ahí empezamos a ver los vecinos que ya están empezando a opinar. Se enteraron, me parece, de lo que quieren hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? 2007 se sanciona una plaza. Todos contentos, después de 20 años de lucharla los vecinos, dicen, bueno, la Plaza Clemente, que es la continuación de la Plaza Mafalda, que es la que está atrás. Está ahí, claro. Bueno, todos contentos. Ahora, el 2016 se sanciona por la necesidad de estacionamiento del área, porque hay una cantidad de torres infernal, un estacionamiento subterráneo. ¡Epa! Que ponele que te hago la gracia y le pongo un techo verde. Sí. Y como que pareciera. Como que parece que es una placita disfrazada, ¿no? Exactamente. Pero después siguieron avanzando e hicieron una licitación para hacer los estacionamientos. Para hacer 250 cocheras. Ok, muy bien. Entonces, los vecinos dijeron, perdón, perdón, perdón. La 250 cocheras, ¿va a ser una alfombra verde sobre las cocheras? Bueno, se ve, le vamos a habilitar también, ya que estamos, la ejecución de unos taludes. Pará, pará, explica que son taludes. ¿Qué es un talud? Un talud es una barranca verde que permite, cuasi abajo de la alfombra, ubicar unos locales comerciales. Ah, bueno, ahí está. Unos 30. Ahí está. Unos 30. Ah, 30. No, tranquilo, tranquilo. No, no, siquiera, no sé, el puesto de Pancho y el puesto de la Gonda Super. No, no, no era eso. ¿Vos te acordás que en un momento se había sancionado también que se iban a poder poner bares en las plazas? Sí, me acuerdo, vos lo trajiste acá. De vidas naturales. Que era polémico yo también. Claro, pero todo como que se va corriendo, ¿viste? No, va avanzando. Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Bueno, y ahora estamos en esta calle central que se va a plantear, ahora vamos a ver imágenes porque hay un proyecto dando vueltas. Una calle central con dos espacios, ahí se ve la manzana. Fíjate la cantidad de torres y la cantidad de la densidad delicia. Esa zona, sí, esa zona está poblada. Está heavy, claro. Para arriba, ¿no? Están los viejos hilos de Dorrego, también que se convirtieron en departamentos. La verdad que está bastante denso el tema, entonces como que siempre hay una lectura favorable a los estacionamientos, ¿ves? Ahí tenés, mirá. Es que no es la excusa. La excusa es, hay más densidad de gente, hay más gente, nueva gente sobre todo, nuevos vecinos, necesitamos espacio para guardar los autos. Bueno, y la concesión va a ser, parece como que a un precio muy económico para los que trabajen en el estacionamiento y los locales. Entonces se sospecha como una cosa media rara, pero bueno, fíjate ahí. O sea, para, para, el estacionamiento va a ser para la gente que labura en los locales, para los empleados. No, 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 no. Ah. No, se va a dar una concesión para la explotación comercial de las cocheras y los locales. Sí. Parece que es a 30 años. Sí. Y que, bueno, digamos, está como ya bastante avanzado todo, ¿quién se lo van a dar? Que todavía no se trascendió. Sí. ¿Vos lo sabés? Sí, digamos, hay una, ahora lo vamos a ver, está la empresa que lo va a construir. A todo esto, ¿la plaza va a estar o no va a estar, para decirlo? Bueno, vos fíjate esta imagen, yo le pido a la gente que lo analice. A ver, fíjate lo que dice acá. El proyecto Contempla, o sea, la nueva ley que deroga la plaza original, dice que contempla la creación de dos taludes, que es a derecha y a izquierda, que progresivamente van ganando altura. Me encanta lo que progresivamente. Ah, hermoso. ¿Pero que se riega y gana altura es por el riego? ¿Es por el riego? No, no, progresivamente se van escalonando. Pero por eso, es por los locales que van metiendo abajo. Exacto, rematando con una cubierta verde para la realización de proyectos, de proyecciones abiertas vinculadas con actividades culturales y sociales. Si vos me decís, esta sanasta, ¿qué significa? ¿Cultural y social? Te lo juro por Dios, Tommy, que no sé, la verdad. Pero un negocio, va. Lo dice la ley, Tommy. No, está bien, pero un local de venta, no sé qué pondrán ahí, pero es una especie de, van a vender hasta ropa seguramente ahí abajo. Yo creo que sí. ¿Eso es cultural y social? No, lo que dicen es que los taludes sirven, por ejemplo, para que la gente se deposite su humanidad y vea algún espectáculo cual anfiteatro. Claro. Entendés como que, no es que estamos guardando locales abajo del escalonamiento. Es para que la gente se siente arriba. Claro, claro. Bueno, entonces, ese es un poco el discurso. Fíjate que ahí se ven como las paredes de hormigón que contienen el césped y tiene como una calle central. Así que, bueno, son como 1.431 metros cuadrados cubiertos. Ajá. O sea, son muchos metros cuadrados cubiertos. Es muchísimo. Para, bueno, autos y locales y no sé qué. Y los vecinos están on fire. Sí, no es que me imagino. Se están juntando todos los sábados, están juntando el petitorio. O sea, dice que les están robando una plaza. Primero están robando una plaza. Segundo están trayendo, digamos, molestia. Porque vamos a ser honestos. Autocirculación. Claro, vivir cerca de un shopping o de... Un paseo comercial. Un paseo comercial, por decirlo de alguna manera, es molesto. Los fines de semana se te llena de gente, mucho tránsito, mucho auto, mucho ruido, ¿viste? Una zona que la verdad es bastante tranquila. Sí, hubo una polémica similar en el paseo Los Arcos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y supuestamente estaba destinado a actividades culturales y ¡ops! Apareció el shopping a cielo abierto con verde, con un paseo comercial. Bueno, no sé. La verdad que está complejo. El proyecto no es feo en términos de si hubiese sido el destino original. Claro, claro. El destino es que era una plaza. Pero es una genialidad. Aparte, un terreno que estaba en desuso, que no había nada. Y que habían ganado los vecinos la sanción. Eso es lo que molesta. Che, ya la habían sancionado. Pero aparte, en 2007... 2007 se sancionó la ley original. A mí me acuerdo. ¿Ya estaba Macri? ¿No? ¿2007? No. No, no, no. El gobierno de la ciudad. Ah, sí, sí. Estaba Macri. 2007 estaba Macri. Y después de droga... Claro, lo que pasa es que no tenía mayoría. No tenía mayoría en la legislatura. Y en el 2016, con mayoría capital, provincia, nacional, todo ello, se generó esta nueva ley. Muy bien. Bueno, vamos a ver mensajitos de la gente. ¿Te parece, Fede? Sí. Que opinas justamente en las redes sociales de Facebook y de Twitter, la consigna en las redes de banda. A ver, nos metemos directamente en la consigna que tiene que ver, obviamente, con lo que te mostramos, ¿no? Esta Kermes K, en donde se... Bueno, directamente se ataca al presidente, se derriba latas con la foto del presidente. Esto fue en Avellaneda, en esta semanita, y te lo contamos acá en Banda primero. Bueno, a ver, Margarita Ochoa, ¿qué dice? Más allá de cada pensamiento o ideología de cada persona, es una falta de respeto, sin valores, una vergüenza y falta de educación. Educación, dice. Normita L. dice, muy mala acción, ya no saben qué inventar, vayan a inaugurar. Norma dice, la vergüenza es una falta de respeto y muy malo que le indiquen a las criaturas tanta agradecidad, claro. Nora dice, además de una falta de respeto, otra muestra de intolerancia que se inculca a los chicos. Gilda dice, me parece horrible y falta de educación, y después pedimos conducta de un país mejor. María dice, hay tantos delitos sin sancionar, para mí es pésimo, la boda de cabeza. Silvia Tabertowski dice, pueden usar chicos desaparecidos, actores presos sin escrúpulos. Andrea dice, deberían tomar alguna medida, es una falta de respeto. A ver, señor presidente, este, quien esté de presidente. Y ahora, acá Walter nos manda una especie de meme, la red de la euro, una falsa pileta. Sí, eso sí que lo hablamos la semana que viene. No, hablémoslo ahora. Es muy sorprendente. No, Nurita, lo podemos hablar, porque hoy hablamos, justamente al inicio con Nurita, una pileta que se inauguró hace poquititos días. Sí. No es así. No, no, es una lona celeste. Una lona celeste. Una lona celeste con un cordón. Perdóname, ¿cuándo se inauguró, tenía un poquito de agua o no? Claro, es una... Exacto. ¿Ustedes vieron un plato de ducha alguna vez? Sí, claro. Bueno, es eso. ¿Qué es un plato de ducha? Cuando no hay bañera en los baños, ¿qué hay? Hay un cordón, que si vos le pones un tapón, sube 5 o 6 centímetros de agua. Exacto. Bueno, es eso. Es una especie de lona verde con un cordón perimetral y que te llega el agua abajo al tobillo. Al tobillo, pero se vendió como pileta. Pero claro, a ver, la foto original, mirá, estamos viendo la foto, esta desde el aire, esta, bueno, también desde el aire, y la que publica Rodríguez Larreta, ¿eh? ¿Ves esta? Vos pensás que es una pileta profunda, en realidad, que tiene, no sé, unos 50 centímetros, ponele. Sí. Y obviamente, un adulto no se va a poder tirar de cabeza, pero que los chicos van a poder disfrutar. Sí. En realidad es una lona, como vos decís, Fede, que tendrá 5 centímetros de agua. Sí, sí, sí. Y con el calor de estos días encima se evaporó. Se evaporó por tanto calor que había. Tal cual. Claro. Sí, sí, es como un charco, digamos, sobre una lona verde. Claro, a ver, la mala lengua dice, dibujaron una pileta. Y sí. Hicieron un dibujo como si fuera a Parqueno. Claro, exacto. Esto se publicitó en el Twitter de Gobierno de la Ciudad. Esto subió Rodríguez Larreta a su cuenta. Pero, ¿y qué decía, pileta o decía juegos? No, tuvieron mucho cuidado, digamos, de no decir una cosa por otra. Pero la imagen es como muy potente. Es de pileta. Y si vos la desmentís ni la aclarás, bueno. Es de parque, a ver, parece un parque acuático, básicamente, en la foto de la red. Sí, o ponele las piletas de Parque Norte, ponele. Ponele, sí, sí, claro, como una especie de natatorio, conjunto de piletas y qué sé yo. Bueno, y sí, es un tema complejo que tiene que ver con la diferencia entre la comunicación y la realidad espacial, digamos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué pife, porque la verdad es que es insólito. A veces hay errores cometidos por pavadas. Pero aparte de la pavada, ¿cuál es? Porque en realidad la acción fue positiva, digamos, a ver. Ponés juegos, la gente se refresca en el agua. Exacto, está buena la idea. Refresca los pies, ¿no? Bueno, pero digo, no es fácil hacer una pileta, bueno, sea mejor que nadie. No vamos a construir una pileta una vez al otro. Es un espacio, además. Exacto, es un espacio. No, yo lo, a ver, a mí me parece que, este, para hacerlo por la mitad, este, me parece que estaría bueno, no sé, hacer una propuesta más integral. Pero para, fue evolucionando, Fede, porque eso, en el invierno también se usa esa parte. Y se levanta y se lleva todo. Claro, lo levantás por el verano y después te lo llevás y el invierno queda el pasto. Pero yo, por ejemplo, no sé, pensaba, si se hubiese hecho como una especie de tarima, ¿no? O sea, una estructura como si fuera un escenario que después se armara una pileta, todo con premoldeados, que después se pueda desarmar. Bueno, pero tenés que tener en cuenta otras cosas también. Tiene que haber alguna especie de cuidado, de, no sé si revisión médica. Ponerles una pileta pública, para no fomentar distintas, digo, guardavidas. Pero esto está en la línea con las cabinas antiestrés, ¿se acuerdan? Que es un temón. La cabina antiestrés que me meto, me lanzan los perritos. Los perritos que yo. Que es como una propuesta tan efímera que uno dice, bueno, no sé, como que no es como muy contundente. Es que vos lo ves muy del lado arquitectónico también, del lado profesional. Yo lo veo, digamos, es como una evolución. La playa, acordémonos, empezó con una reposera y una sombrilla amarilla. Totalmente. No había ni arena. Ahora, por lo menos, podés pasar ahí, los pibes, la verdad, que se mueren de risa y pasan un lindo día. También podemos tener una visión como optimista y decir, bueno, a medida que se va consolidando el uso de ese lugar, que lo están instalando progresivamente, verano tras verano, quizá aumenta la infraestructura de veras, cada vez más consolidada, porque la gente va. Pero ha evolucionado eso, ¿eh? Sí, por eso va creciendo. Acuérdense que no tenía ni arena, y ahora tiene arena, por lo menos. Yo te digo, yo creo que si lo mostrás y lo contás, y haces ver que en realidad no es una pileta, pero por lo menos es un lugar para que los chicos... Chapoteemos en Buenos Aires, no sé, algo así, como divertido, pero bueno. Ya riéndose ellos de esa situación, pero es algo lindo, agradable a la vista, un espacio para juego, donde la gente puede disfrutar de ti también. No, lo que pasa es que hay algunos contrastes. La semana pasada hablamos de 255 millones de pesos para remodelar la Casa Rosada. Sí. Y después tiramos una lona, es como, qué sé yo, podríamos, ¿no? Un poquito más... La semana que viene, cuando venga, podemos hacer más el tema este. ¿Lo desarrollamos con más? Sí, lo desarrollamos, sí, sí, les voy a hacer unas comparativas con otro lugar. Me gustó, la viernes que viene. Nos vamos a la pausa, ¿no? A la pausa. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó.